¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Aventa! ¡¿Qué pasa?! ¡Síiii! ¡Ostras, esperas, esperas! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo te...? ¡Yo qué hago! Ah, ¿Cosas tenemos? ¿He probado una cosa? A ver, ¿cómo cojo armas? Déjame... ¡No me pegues con toda la polla! A mí me vas a poner tu mismo personaje para que me veas Vamos a un lugar más íntimo Espérate de aquí A ver... ¡Hola! Mira, vaquero ¿Ves esta mano? ¡Sí! Levantando las manos, moviendo la cintura ¡Jejeje! Te pones como... Super... ¡Eh, a ver, yo tengo mi izquierda! Y para descargar... Para descargar... Bueno, la echas en tu caso Tienes que cargarlo en la mano Lo acercas y lo hace auto ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guay se ve! ¡Vale, otro! Con el touchpad de... de la derecha Presiónalo ¿Ves que sale una cosa que se llama Ballet Storm? Con el touchpad de la derecha... De la pistola, de la pistola Lo siento, señor zurdo A ver... ¿Cómo se activa? Le das para arriba y... ¿Ves que la pistola arde? Si lo dejo pulsado Si lo dejo pulsado Vale, vale Si lo dejo pulsado hace... ¡What?! Pero no me sale lo de cambiar el burst este ¡Ah! ¡Ah! Esto es nuevo Eh, debe salir esto, pero no me sale lo de cambiar No, eso es con el touchpad Tienes que dejarlo pulsado y darle para arriba Aquí está súper bonito Luego otra cosa Para pegar... Con los... Con los... ¡Ah! 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 ¿Cuál es tu centro? ¿Tu centro de cámara cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu centro de cámara? ¿Para dónde miras? Este ¡Mirad, como yo! ¡Ah! 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 ¡A! ¡A! ¡Ah! 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 ¡Qué guapo, tú! Sí, sí, es muy guay este tema O no va Vale, tú, pero ¿cómo cojo el... ¿Cómo cambio el fight-power? Da igual, lo hago en single, me gusta más single. A ver. Vamos a poner la primera misión, por eso de que es más cute y la segunda es muy oscuro. Hola. Oye, ¿me parece? Te estoy como escuchando doble, tío. Porque igual tienes el bond del juego. Mira las opciones. ¿Y eso cómo es? Las opciones, fíjate, aquí. 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 Le das a la tablet esta voladora. Que tablet voladora. Ah, es bueno. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. La quitamos, la ponemos al cero. ¿Y cómo lo cojo? Ah, no, pero creo que ya estás, ¿no? Ah, con esta. Vale. ¿Cómo te quito el voice chat? Las opciones. Ah, opciones. ¡Quítame la puta mano que no veo! Estoy acageseando la nuquita. A ver, hi, opciones, no veo nada de audio. Eh, sí, opciones, abajo, abajo. Dos opciones. Más abajo. Ya. General controls, graphics, audio. Qué pena, no puedo robar la pipa, tío. Voy a hacer chat. Muteado. A ver, ahora. Levantando las manos. Mejor. Mucho mejor. Vale. Espera a ver, chicos. Vale. Oh, qué alegría. Hora de empezar cayendo esto. Vale. No sé cómo le puedes dar al Reddit. Eh, Spater, le doy a... ¿Eh? ¿Cómo le doy al Reddit? Eh, no, ¿eh? Se me ha ido el... Ah, ahora. Eh... ¿A qué le doy? Es súper guay esto, tío. A ver, back. 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 Esto creo que lo vamos a grabar un rato y yo voy a hacer esto. Home. Welcome to Pathways. ¿Qué vas a hacer? Hostia. Tienes tetas. Eh. Quita, quita, quita. Tu. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Chita el machote. Que sí, que sí. Te quites, hostia. Tu, ¿cómo le doy al Reddit? Eh, ¿no te sale ahí una mierda? Eh, la de la tablet esta. A ver, Multiplayer. Ah, vale, aquí. Ready. O sea, cogemos la batería. Eh... No. You have no recommended. Por optimum experience. Incomplete. Trae pistol y melee. Joder. Bla, bla, bla. Pasa de eso. No me deja, no me deja. Vale, pues vete ahí. ¿A dónde? Me cago en la puta. Vale. Vale. Ya dale al ordenador. Ah. Pistol. Sí, a ver. Ahora tengo que irme de aquí a hacer el puto pistol. ¿Qué coña hace, loco? Eh, hace... Ah, vale. Claro. Cuando haces el tutorial te vas al mundo single player, creo. Es claro. Eh... ¿Cómo lo hago? A ver, ¿dónde está? Ahí he hecho el tutorial. Pistol. Venga. Muy bien. Pesadilla. Esta es una de nuestras armas más populares. Como tal vez has notado, he tomado la libertad de conectar la pistola a tu pierna. Que sí, venga. Muy bien. Que me da igual. Venga. La cosa es que yo soy zurdo para las armas de dos manos. Para pistolas y diestros, ¿verdad? Ah, necesitas la boca. Así que me atarráis. Que sí, tío. Que ya me he enterado. Tío, me estoy encargando la pistola. Mira cuantos cargadores tengo. Me los saco del culo. A ver, realmente, es una pasada como lo han hecho. Pero, cuando quieres jugar del tirón... Para esto no tardaríamos mucho si hubieses jugador antes. Ya. No pasa nada, ¿sabes? Pues, a ver... La ruptura que esta teniendo sacada depende del tirón. Además, esto es un tiro que ha llegado. Ya le estoy haciendo… funciona esta operación. No he matado a nadie, se me ha descoordinado una mano, tío. Ah, eh, quédate quieto, en plan... Ponte las manos en el pechito y quédate quieto. Vale, ya, ya lo tengo, más o menos. Tío, ¿por qué no te doy la puta cabeza, tronco? Ahora. Ah, no hace falta. Revienta los atitos y ya está. No, hombre, ponía que te tenga en la cabeza, tío. Eh. Venga, coño, muérete ya, pesado. Bullstorm. Vale, bueno. Oh, qué guay el Bullstorm. Venga, vamos. Vale, el de las pistolas es hecho. Me lee, es un poco más capa. A ver, me lee. Ah, se pueden cambiar la de arma a las manos, es todo mola. Sí. Y pueden llevar... Shum, dos manos. Shum, shum. Shum, shum. ¿Se pueden contar más fuera del mapa? Vale. Venga, que sí, que ya lo tengo. Ahora, por favor, ponme, gente. Vuelve a hacer. Vamos. ¿Has acabado? ¡Quita, callo! No. Vale. Re-shift to the marker. Estoy haciendo... Ah, ¿ya? ¿Ya está? ¿Se supone que ya lo he hecho? Creo que sí. El de la... No he hecho nada del meleo, o sea, no he pegado ni nada. Eh... Bueno... He sacado la espada y... Igual, vamos a probar. Bueno, va. A ver... Y eh... A aceptar. Joder, coño. Qué susto. ¿Qué haces en culado? Tonto que eres tonto. Ay, la almohrana. Joder. El mele me hace falta. Me cago en la puta, tío. Pues el mele... Entra la cera. Adiós, eh. Adiós. 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 Venga, vamos, mele. ¡Ah! Se te cargan. Qué guay. ¿Qué has hecho? Cuando te largas... Eh... Te caigo. O sea... Tu cargador es como... Wow, eso fue malo. Vaya, vaya, vaya. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Vaya, vaya, vaya. Es el almerete. Tienes que estaría dentro de la cúpula. Es el almerete. Tienes que estaría dentro de la cúpula. A ver, estoy inmediatamente a ver cómo lo hago. Que sí, que está auto-activate y des-activate. Que sí. Que ya lo sé, ya lo he hecho. Venga. Venga. Hola, mucho gusto, Alaska. Teleshift to Market. Mucho gusto... Bien. Mucho gusto... El Chang'e 360. ¡Ah! Ven a por mi hijo de puta. ¡Hostia! Mucho gusto, Rapper. Ah, los puñetazos, ¿no? Tienes que mantener los grifos para darle puñetazo. No vale el gatillo. No. ¡Ey! ¡Hijo de puta! Solo pego con la izquierda, no puedo pegar con la derecha. Eh, no, con las dos. ¡Con una no me pega! ¡Coño, ahora! Mira los puños, tienes que cerrarlos. ¡Calla, calla, calla! Estaba hablando el tío y la tía a la vez. Estaba haciendo una paja mental. Ah, ya. ¡Ay, la niña! ¡Cómo está! ¡Me amo! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! Vale. Creo que ya lo he completado. ¡Ya está! ¡Vale, bien! A ver, invítame. Me pone que ya está, por fin. Invitado te hayas. Venga. Me parece increíble, tío. La puta evolución de los putos juegos estos tíos. ¿Está bien? ¿Eh? Esquerra. ¡Hola! Mira, eh. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Unos altitos. Aquí. Sele. Aquí. Ya. ¿Por qué, calla? Espérate. Ya, ahí estoy. ¿Por qué no me dejas? Ahora. Venga, mira. Este señor, ¿vale? Se llama autónomo. Autónomo. A este señor, no. No me dejas de escalaron costillitas. Cuchi, 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 cuchi. En el autónomo. Ahi! Jajaja. Asi, señor, autónomo. Jajaja. ¡El過去o! Jajaja. Mira. Voy a suicidar. Jajaja. Es como... Ay, tío. Tintintiri. 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 Mira cómo se logra su capacidad. Aarar. Pero creo que va siendo ahora ya, ¿no? A ver, esperate Un momentito, voy a reiniciar la cámara En un momento, ¿vale? Para que la grabación siga Para que se ponga Del principio Muy bien Ah, que bonito Cuando te mueves tú, el personaje camina Claro Muy bonito ¿Le dices a Barry? Sí, bien, ya puedo, coño ¡Hostia! Moviendo la cintura Bueno, este juego es muy complicado Va de pegar a los hispanos, ¿vale? Vale Levantando la mano, moviendo la cintura Es demasiado bueno ¿Por qué no te gustan más? ¿Tú me ves en cuclillas, ¿ahora? Más o menos ¡Cállate! Y si pego patadas, ¿tú lo veis? Si pego patadas, ¿tú lo veis? ¿O no ves nada? ¿Vale? Vale, release, no sé qué Nosotros vamos a ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? No tengo armas Mira, ese se va a enfadar por tocarle antes Ah, ok No veo Mira pa' él A ver, si les pongo aquí Tanto, mega, mega ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está pegando? ¿Pero por qué le dejas? Vamos, puta Capullo Capullo. Bueno, esto empieza. Mueve, mueve, espere. Sí, sí. Ah, vale. Yo te salvo. Muere. ¿Detrás? No hay nada. Detrás es el imbécil. ¿Dónde estoy, cargador? Recargue, wey. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Me susto. Hola, me voy. ¿Qué pasa, hombre? Tampoco ha sido tan complicado. Que me ha asustado. Me impresiona cuando lo tienes cerca. Me he girado. Un segundo. Gracias. Vale. Se te ve colocándote. No hay armas. No hay armas. Coge eso. ¿Será un puta? No hay armas. No hay armas. No hay armas. Vale, cargador, prepara una mano. Vamos. Detrás de ti imbécil. ¡Carga! ¡Carga, cabrón! ¿Eh? Sí, agachándote, tal, supongo, ¿no? ¡No, estímate! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Uah! ¡Uah! ¡No, no, no! ¡No tengo balas! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué susto me ha estado, cabrón! ¡Es un invisible! ¡Ah, es un ninja! ¡Pues que se quede ahí! ¡No, no, no, no! ¡Carga, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Ahí está gitana! ¡Ahí está gitana! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Dale! ¡No hay un arma más! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pues una escopeta! ¡Pues una escopeta! ¡Pues una escopeta! ¡Joder! ¡Pues una escopeta! ¡Pues una escopeta! ¡Pues una escopeta! Ya está Así, espada con espada Nada más que aviarla por cudo, señor ¡Oh, gracias! ¡Auto menos! ¡Drones! Vale, tuve cargato desde arriba, me he cargado desde abajo ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Cobre! ¡Carga! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Joder, cito, mi niña! ¡Sin colso! ¡Hah! ¡Sin cachujo! ¡Sin colso! ¿Qué dices tú? ¡Seme! ¡Cachopo en japonés! ¡Hostia! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Y preparate para que te vayas! ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡Qué cojones! ¡J! ¡Carga, cabrón! ¡Habllo, recarga! ¡Vale! ¡Entre! ¡Es mucho más fácil! ¡Me imagino! ¡Coño! ¡A qué lágrima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora tomas un trozo! ¡Vale! 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 ¡Qué haces! ¡No sé! ¡Shit! ¡Oh! ¡Sí! ¡Amalo cambié! ¡Amalo cambié! ¡Amalo cambié! ¡El tibón! ¡El tibón! ¡Activa la habilidad, cabrón! ¡¿Y cómo se activa?! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Lo tengo en mi personaje! ¡Ah, pues ya! ¡Ah, que vas a devolverme la mala! ¡Pues devolverme! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡No está en el tocador! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, la boquita! ¡Lol! ¡Oh! 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 ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Ya está! ¡Al centro, por si acaso! ¡Eh, por detrás! ¡Cachó un monstruo! ¡Carga, cabrón! ¡Vale, hay que subir! ¡Dale, cuidado! ¡Está rompida el güey! ¡No puedo morir! ¡Soy indifugo! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Vale! 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 ¡Vo va! ¡Vo va! ¡No, no, no! ¡Volda! ¡Volda! ¡Viene! ¡Oh, fuck! ¡No, no, no, no! ¡Oh, shit! ¡No eres el mayor de mis problemas! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ya está gastando vidas? ¿Por qué no cargas, cabrón? ¡Creo que me he cargado uno! ¡No! ¡No es el mejor plan! ¡Para de la mano cuando dispare y ya está! ¡Es muy fácil! Vale ¡Amigos, sufren putas! ¡Joder! Lo hemos hecho bien, Vackerrow Bueno, tú estás muerto, bro ¡Joder! No sé qué va a pasar ahora ¡Voladores! ¡Drones! ¡Ah! ¡Hostia, dolor! ¡Ey, nada! ¡Que se te ven grabando y entran a... A saludar igual! ¡No problema! ¡Puta susto, caño! ¡Puta susto, caño! ¡Puta susto, caño! ¡Puta susto, caño! ¿Qué te pasa? No hay mucho, si le haces pedido un saludo. ¡Oh! No se lo pedido. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No, 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 no. ¡No, no, no! Vamos a verla, parece que vas a dar más segura. ¡Sí! ¡Ah! ¡Dranes! ¡Hijo de puta! ¡Joder, colega! ¡Wow! ¡Lo conseguimos! ¡Wow! ¡Eh! ¡Somos dos putos vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mis manos están arriba! ¡Ah! 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 ¡Qué! 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 ¡Let's go home! Espera, ¿quieres ver lo que estaba viendo yo? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ven hacia mí! ¡Ven hacia mí! ¡Ven hacia mí! ¡No puedo, yo estoy buscando sitio! ¡Ven hacia mí! ¡Ven, guapetón! ¡Ay, no me das manitas! ¡Tienes manitas! ¡Eso no tengo manitas! ¡Ja, ja, ja! Pero, si te tienes tarra brata, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, qué risa, tío! ¡Vamos a ir a... no sé, a la un guardia! ¡Venga! ¡Vas a marchar el que la ropa! ¡Ok! Y a ver si ponlo que hay en el mar... ¡Yo no sé qué te lo que le dejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, tío! ¡Cómo lo hago, joder! ¿Qué hago? ¡Le pego una patada según saca o qué? ¡Dios!